Música Le he compartido dos enlaces para que ustedes vean lo que pasa. El primer enlace, señor director, donde dice, dicen que la extensión fue de más del 70%, esa, que es un periódico, dice, la extensión fue de más del 70% en las elecciones municipales del 2024. El periódico hoy lo publica el 18 de febrero del 2024. La extensión de las elecciones municipales del 2024 fue de más del 70% según los primeros boletines de la Junta. El gobernante Partido Revolucionario Moderno retiene a la alcaldía y ahí va con los datos, pero dice que la extensión fue más de un 70%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 personas que tenían derecho a votar, solo fueron 30, 30, 30 agentes fueron las que fueron a votar. Entonces, ¿qué pasó? A poco rato la Junta, dice la aclaración, muchos medios lo calcularon de ese modo, se estaba sumando, y muchos partidos también estaban sumando los dominicanos que viven en el extranjero, el millón de dominicanos. ¿Y qué hizo la Junta? El siguiente, la Junta aclara, Periódico Nacional, donde dice, actualiza los datos y la Junta dice de cuánto fue la extensión electoral. Ahí tiene. La extensión electoral fue de un 53.33, dice la Junta, después de su última actualización. Hay gente que se quedó con el 70. Si nos vamos al cuadro que yo le mandé, ese es el cuadro que remite la Junta Central Electoral. Vámonos al cuadro que remitió la Junta Central Electoral, que todavía no se habían cerrado todos los colegios. Ahí tiene. Una extensión diferente. Entonces, no es verdad que República Dominicana solo votó el 22, el 25. Yo estoy escuchando a mucha gente que dice eso. Las elecciones municipales, eso fue un desastre. Nada más votaron el 25%, el 22%. Eso se dijo, sí es verdad, en un primer momento. Incluso hubo periódicos que así lo escribieron. Pero una vez se sincerizaron los datos, y eso usted lo puede buscar en la misma página de la Junta Central Electoral. La idea es que la gente vote, pero que se ha socializado una idea errónea de cuánto fue la extensión electoral en República Dominicana. Lo otro es cómo ha sido el comportamiento histórico de la extensión electoral, cuánta gente se abstiene de votar, cuando tenemos procesos municipales. Si nosotros buscamos, o sea, cómo ha sido. Aquí yo tengo algunos cálculos. De hecho, cómo ha sido el comportamiento histórico. En 1998 solo votó el 52.9%. En el 2002 fue el 53%. En el 2006, 51.86%. Y aquí está todo. O sea, un poco más de la mitad, un poquito menos de la mitad cuando se trata de elecciones, contando cuando las elecciones fueron separadas. Entonces, para que quede eso claro, porque usted va a escuchar en estos días. Hay gente que le pagan y no va a votar, es posible. Hay gente que vende su cédula, también es posible. Pero tendrá eso mucho sentido. No lo tiene. Entonces, todos los partidos deben estar animando a la gente a que vayan a votar. Las elecciones tienen que ser con la gente. Y siempre ir a votar el que quiera, porque aquí el voto no es obligatorio. Hay países donde te ponen una multa. Tú tienes que ir obligado. Pero tiene que seducir. Entonces, si de esa mitad que fue a votar, un alto porcentaje no votó por usted, porque los de usted se quedaron en caso. Bueno, la fiesta es una fiesta. Usted convoque a su gente. Todo el mundo a convocar a su gente para que vaya a votar. Yo tengo otro tema, pero creo que me falta una pausa. Quisiera tratar ese tema para agotar el tiempo, ciertamente. Además, decirle que se está conociendo el caso Medusa en este día, la ordenada de Medusa, que son eternas. Ahora, el Poder Judicial es como si fueran juicios de fondo, las medidas. Yo extraño al magistrado Alejandro Vargas. Lo extraño. Extraño al magistrado, porque el magistrado Alejandro Vargas conoció aquí los casos más sonoros. Y él decía, no, 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 es que eso no se va a discutir aquí. Tan, tan, tan. Y organizaba. Venga, vamos, se organizaban los juicios y se realizaban. Y él tuvo el caso de Pulpo, tuvo casos, todos casos que se publicaban. Y el magistrado, ¿qué era lo que hacía? Dividir basura de trigo, basura de trigo, basura. Basura para allá, no queremos discutir más. Vamos a esto. Pero ahí hay unas discusiones, hay unos debates que eso va a ser eterno. Entonces, yo no sé, el Poder Judicial, como cada quien hace las cosas como desea, pero yo recuerdo haber visto una discusión, o más bien una, porque no se supone que el juez discuta, pero el juez quiso poner más días para el caso Medusa. ¿Sabes lo que pasó? No porque mi, mi, la gente que viene a la defensa viene de fuera, no porque el otro viene de lejos, no porque Perenseo trabaja, no porque yo soy abogado y tengo más casos, no porque qué sé yo cuánto, no porque, no, no, no. Y al final, se quedaron con los mismos horarios. Dos, como quiere, como quiera el cliente, o como quiera el pueblo. Digo, el cliente no, el usuario, porque no hay cliente en justicia, como quiera el usuario del servicio judicial. Al final se quedó, el juez no pudo hacer más, él trató y fue evidente, hay un video por ahí donde el juez trata de hacer eso. Entonces, en este caso, es un caso que se prolonga, y la gente lo está escuchando como el que escucha la lluvia caer, usted no se detiene a ver qué le está diciendo, simplemente llueve. Está pasando así, está pasando, y eso irá eternamente. Llegará el caso Medusa a conocerse en el tribunal de fondo, agotará los procesos, dirán al final que pasó como el caso de los supertucanos, o como pasan con otros casos después. Esa ha sido la tragedia, la desgracia, y la situación de la República Dominicana por mucho tiempo. Y debería el Poder Judicial ponerse a tono para que los casos caminen. Vamos a la pausa, regresamos de una vez.